Caracol Podcast presenta Ay, ay, ay Preocupante Pero ahora sí Vamos a tener 80 palos en 10 años Martín, ya no hay disculpas Ahora sí vamos a tener Campeonato largo de 6 meses mínimo Del fútbol femenino Vamos a tener El campeonato de la primera C Que porque no hay plata no se haya hecho Vamos a tener actividad en el fútbol Ya no hay disculpas Con toda esa plata Y es mejor que se la gasten La inviertan en el fútbol A ver si entender Ojalá que Hernán Estoy viendo en este momento Granada 2 Real Sociedad 2 Ah, bueno Baca entró ahora Le cometieron penal Está jugando Fue titular a Arias Está jugando El lateral derecho Y Luis Suárez también está Ah, bueno Dos, dos Dos, dos Pero teníamos un partido pendiente ahorita Roma-Udinese puede ser Udinese Sí, ahorita Ya empezó Pero estoy terminando Deber este Para tenerle informado Lo de los colombianos Muy bien Bueno Martín, por favor El numeral El numeral Sí señor Numeral Peláez de Francisco La W Numeral Peláez de Francisco La W Bueno Es una pregunta Que puede tener Algunas respuestas Pero hay que Ahondar en el tema Martín ¿Qué le conviene más A los equipos colombianos Que están Hay que decirlo Económicamente En la olla Casi todos Que les conviene más Promocionar La admisión De socios Para conformar Las llamadas Sociedades anónimas O Buscar Grupos De inversión Ahí está Ya ¿Qué hacer? ¿No? Qué interesante tema Martín Hay equipos como el Cali Que creo que tienen Un poquito más De tres mil socios Que pagan Una mensualidad Supongo ¿No? Sí, claro Y pues viene de la venta Y se puede sostener El club por la venta De jugadores También por los patrocinios Sí, exacto Y por la televisión Y por el medio público Entonces Claro, televisión también Ahora Sí, ese es el dilema ¿No? Sociedades anónimas O clubes deportivos Pues Hernán El fútbol Es un negocio Y pues una sociedad Anónima Busca lucro Sí, claro Y sus Y sus accionistas Hernán Pues Buscan Mal dinero Entonces Un club deportivo Puede buscar dinero De hecho Pues el Cali Por ejemplo Lo hace O muchos clubes En el mundo Pero no es Su objetivo primordial En un club Lo que pasa Es que mandan Los socios Mientras que Las sociedades anónimas En un club Mandan los socios Pero Hernán En las sociedades anónimas Pues siguen Las directrices De unos Propietarios ¿No? Claro Y de pronto Esos socios Pueden seguir existiendo Existen Pero pues Terminan ¿Qué? Pues animando el equipo Compran boletas Pero ya no tienen Poder de decisión Martínez Porque están unos mayores Accionistas Claro Hay unos mayores Accionistas Es decir Nadie duda Que el que controla Y es prácticamente Dueño del Tolima Es Gabriel Camargo Nadie duda Que el grupo Ardila Lule Es el dueño Del Atlético Nacional El grupo De la familia Char Es la dueña Del Junior Ellos pueden Llamar a socios A que les ayuden Les colaboren No sé Pero Como la moda En el mundo Ahora es el grupo Inversor Martín Que ellos Si vienen A invertir Para después Revender Para que quede claro Un grupo De inversión Un fondo De inversión Tiene que dar Utilidad Y eso lo tienen Claro los fondos De inversión Ahora Para ya Redondear el tema Y leer las opiniones Hernán Hay que dejar claro Las decisiones Las toman Los que invirtieron En una sociedad Anónima Es decir Es de esa sociedad Anónima Los que invirtieron Capital Ellos nombran Una junta ¿Cierto? Y es la junta Que representa A los Como lo llamen Claro Exacto Para luego Sacar Réditos Y viene siendo Muy difícil Sostenerse como club En Colombia Muy complicado Muy difícil Bueno Vamos a leer Dos correos Martín Si te parece Seguimos con el tema Normal del programa Y en cualquier momento Recurrimos A otros oyentes Que han escrito Aquí por ejemplo Escogimos dos A Hernando Ceballos Y a José Régulo Durán Hernando Ceballos Dice Hola ¿Qué pasó con el jugador holandés Ruth Gulli? ¿Qué pasó con él? Hernán Pues mira que Uy que jugador era ¿No Hernán? Que marran era ¿No? Pero él como técnico Pues no le fue tan bien Mira que él estuvo En un equipo ruso Lo último Que se supo Él como En cabeza Pues de un Equipo Uy se salvó el Granada Remata el Marca Gal Gal de la Real Sociedad Gal, 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 Gal Para el 3 a 2 Lástima El equipo de los colombianos El equipo de los colombianos Sufre Sufre esta derrota En este momento 3 a 2 Amigos Faltan 8 minutos Para que se acabe el partido Martín ¿Por qué dijiste? Granada 2 ¿Pero por qué? ¿Por qué dijiste? Uy se salvó Gol ¿Cómo así? No porque La soltó el arquero Sí, se salvó Granada ¿Sí me entiendes? Sí Entonces llegó El ustondo de atrás Salió como una diáspora En esta real sociedad Salió Hernán Como un éxodo Como una dispersión Deletérea venenosa Rechaza al arquero Maximiano Y viene atrás El ustondo Y como en un Suceso De cacería medieval Agarra la pelota Detona El artefacto Y lo clava Abajo Sofocando Cualquier intento De raciocinio Del equipo Del Granada Señores ¿Qué trámite engorroso Tiene El equipo del sur de España Con los colombianos Granada 2 La Real Sociedad 3 Martín No, espérate Que tengo que decir Que nos devolviste A la época medieval Porque eran las ballestas Y esas cosas que se utilizaban En las guerras Pues estábamos en la época Espectacular Bueno, está perdiendo el Granada Hola Martín Pero tenés razón Correcto Ve, tenés razón Porque en el Milán Los tres holandeses Que en la época Eran Holandeses Eran Gulli Richard Y Van Basten Ningún Bueno Richard de pronto Se destacó algo En dirección técnica Pero Van Basten Y Gulli Nada ¿No? No, mira Que Gulli Va atacando El Granada Ay, ay, ay Cuidado Con el tercer Cuidado Con el empate Bueno Dos, tres Se salga Vienes a pantalla Rechazando Bueno, entonces mira Que Ruth Gulli Estuvo En ese equipo Ruso Un grupo Un equipo Que llama Tere Grosny ¿No le fue mal? No le fue bien Muy mal, exacto Y estuvo Hace como cuatro años Era el asistente De Dary Vlin El técnico De la selección Neerlandesa Ya Pero pues Mira que a Rijka Si le fue Pues le fue mejor Porque es que Él ganó dos ligas Con el Barcelona Y una Champions Pero no volvió Tampoco a dirigir O si está haciéndolo En este momento No No, estuvo en el fútbol Me parece que estuvo En el fútbol saudí De la selección Pero no Pues tampoco Fue muy importante ¿No? Pero bueno Rijka Van Basten Nunca se Se metió El buzo De técnico ¿No? No, pero estuvo En el Ajax Estuvo en algunos Equipos Pero no le fue bien Para nada Bueno Samir Franco Pregunta si el Barcelona de Guayaquil Tiene opción De revertir El resultado De local Claro Opción tiene Puede ser Si hace 2-0 Pues se está forzando El paso a la final Con Flamengo Pero El Flamengo Me parece que ayer En el segundo tiempo Jugó de perdonavidas El partido estaba El partido estaba Para liquidarlo Martín Y se quedaron Fueron quedando Pero De pronto Con 2-0 Le alcanza ¿No? Al Flamengo Vamos a ver Si Bueno Por lo menos Hubo más ataque Flamengo De Barcelona 0 David Luiz Me parece que tuvo Un buen primer tiempo Hubo bien Salvó al Flamengo En algunas jugadas Porque el Barcelona Fue amenazante Le llegó Lo sorprendió Le llevó el bloque La coalición Bueno Cercana al área De Flamengo ¿No? Y Gabigol Pues fue un asistidor Por su Su indumento pulcro Fue de secretario De amanuense Ya que se vistió De ello Este Gabigol Y le puso una pelota A Bruno Enrique Para un gran Cabeza Buenísimo Enrique fue la gran figura Un jugador que ya estuvo En Alemania Jugó en el Wolfsburg Por ejemplo Salió de Santos Y de las divisiones menores Del Goyaz Bruno Enrique Es difícil Hernán Muy difícil Que el Barcelona El remonte ¿No te parece? Pues sí Pero matemáticamente Tiene chance Pues Pero es difícil Ahora Es que la diferencia Está en que El Flamengo Las oportunidades Que tiene Tiene mucha eficacia Contundencia Mientras que Los equipos ecuatorianos O nosotros Los colombianos No sé Nos falta esa eficacia ¿No? Hola Creo que los jugadores De Junior Tomaron Nutri Berracol Ayer ganaron 3-0 Al Huila Carmelo Se apuntó en un gol Vi que el defensa Vita El tercero Willer Estuvo El popular Willer Si Willer Y también Martínez Borja Ah que entre otras No sé si es el primer gol Que hace con Junior ¿Puede ser? En Liga sí Ah en la Liga Ah bueno Bueno Pero el Junior Con ese resultado Martín Con ese resultado El Junior Se mete por el séptimo lugar De la tabla de posiciones En este momento Sí Está en el séptimo Con 10 puntos Los mismos del Pereira Los mismos de Alianza Y los mismos de Envigado Ah no Perdón Perdón Estoy equivocado Espérate Junior tiene 14 puntos Pereira Di 15 Alianza 17 Hasta ahí Está a 3 puntos Del cuarto puesto Bueno Sí señor Mejoró Ahora Pues sí Y el descenso Pues muy grave Para el Willer El Willer Se queda Pues de último 94 puntos Sigue Quindío Con 102 Es una locura Porque ya está 8 Sí Claro que bajan 2 ¿No Martín? Sí señor Pero entre Exactamente Pero entre Quindío Y Pereira Si están muy cerca Porque tiene 102 Quindío 103 Pereira Está buena Está complicado eso Bueno Mira A Teo Gutiérrez Como era de esperarse Y te lo dije Le iban a meter 2 fechas Le metieron 2 fechas El Cali Impugna Dice que no Que mire Que apenas una Que por favor ¿No? Dos le clavaron a Teo Por Copa Colombia Y a Montero Si le acomodaron 2 fechas Por la liga ¿No? Exacto Exactamente Entonces ahí está Cuesta Cuesta ¿No? Sí exactamente Cuesta Cuesta el arquero Del Tolima Suplente En liga Sí señor Ahora Pero Montero De pronto está en la lista De convocados Para los partidos De Colombia ¿No? Porque está Ospina Vargas Y bueno Estaría Montero O De pronto Llaman a Quintana El del Nacional Oye Vía Ospina Vía Ospina Ahorita Sampdoria 0 Napoli 4 Partidazo de Ospina Una de las Buenas actuaciones Grande Ospina Bueno Martín Te cuento que Santiago Arias ¿Te acordás que había interpuesto Una ¿Está jugando? Sí Una denuncia Una demanda Contra un Abogado Ariel Guberek Pues perdió Él reclamaba 250 mil euros Algo así Y el tribunal Lo perdió Sí Como que la perdió Santiago Pero está jugando Está jugando De lateral derecho Sí Ah Te tengo datos Pero este Sí Te tengo datos Tu amiga la procuradora Le está caminando A esos del Mintic Yo te hago la pregunta ¿Qué crees que va a pasar? ¿Obraron todos de buena fe? Eh no Eh Para nada Tapia Este Esta mamacita de Tapia No, ese sí ya no Está diciendo No Está diciendo que no Que él va a hablar Que va a prender ese ventilador Porque hay unos Hay unos congresistas Así Que de verdad Sí Metieron Y a por fía Con obcecación terquedad Y mucha putrefacción moral Fueron metiendo basa Para que ese negocio Prosperara Lo de los 70 mil Luego un billón Entonces esa la cantó Tapia ¿Qué podemos colegir de ello? ¿Qué podemos carambas inferir? Carambas que Está buscando billete Está buscando A ver qué le van a dar Para que él no diga nada Y pueda seguir gozando De sus millones Después en su mansión Bueno, pero de todas maneras Que alguien avise Donde anda Amarranada esta gente Donde andan los 70 mil millones Hola Martín Te voy a contar Nos tocaron Les va a arrancar hasta Les va a arrancar hasta La risa, ¿oyó? Ven, mira Para que él no diga nada Cuando le diga a Gina Ese ya sabe Cómo es el canto Ven Para los tres partidos De la eliminatoria Nos tocaron El primero Con Brasil ¿Es con Brasil? No, no El primero es con Uruguay Árbitro venezolano Sí señor Mira, está Valenzuela Jesús Jesús Valenzuela es el árbitro De Uruguay, Colombia Octubre 7 En Montevideo Venezolano, sí Después argentino Nos tocó Sí, para Colombia Brasil En octubre 10 En Barranquilla Va Patricio Lustó Sí ¿Ya? Y Para el partido Lustó es argentino, sí Y para Colombia Ecuador Que es el 14 de octubre Va un peruano Que llama él Diego Aro Y mira una cosa Hernán En Colombia Ecuador El encargado del bar principal El principal del bar Es el uruguayo Que llama Diz que Leodán González No ¿Cómo se llama Leodán? Lo llama Y es uruguayo Leodán Como el cantante aquel De Santiago del Estero ¿Te acuerdas? No lo había nombrado Nunca lo había nombrado Yo pensé que Me iba a decir Va a estar en el bar Pitana Dije Ahora sí No, Leodán Pero es que Yo no sé ¿A usted gustaba la música De Leodán? No Me gustaba más La del otro Leonardo Fabio Me parecía mejor Sí Bueno Y Leonardo Fabio ¿Sabes qué? Era un gran director Ha sido un gran director De cine Claro Y vivió en Pereja Un poco subvalorado Sí Subvalorado como director De cine Pero ojo que él tiene películas Bastante interesantes Amigos Bueno Y estuvo guardado Guardado No escondido en Pereira Mucho tiempo Bueno Martín No me pongas Hola Hoy tenemos Partido Ah no Es que anoche Hubo Suramericana Le ganó El Red Bull Pero yo diría que con facilidad A Libertad de Asunción Dos a cero Partido de ida Y hoy tenemos ¿Viste que Artur fue tremendo? Sí Y fue el que cobró el penalti ¿No? Te la canté Volante zurdo Que jugaba en el Bahía Marranada total Y fue yo el argentino También jugó bien Ítalo Buen gol El de 33 años El goleador del equipo Hernán Ese jugador Bueno Que ni aquella veterano La empezó a romper Porque hasta jugó en Macedonia ¿Oís? Él vivió allá En Escopie Allá en Macedonia Cerca a los Ahí pues pegado Era Antiguo a Yubelavia Y entonces Ítalo Ya viejo La rompió Bueno Y hoy A las 7 y 30 Libertad cero Te invitan a ver Peñarol Atlético Paranaense Juegan en el estadio De Peñarol Es el otro La otra llave Martín Lo cierto es que Ya hay un equipo brasileño En la final De la Libertadores ¿No? Que es Flamengo Mineiro Palmeira Uno de los tres Va para allá A la final Sí señor Bueno Y en esta Se puede dar Lo más seguro Es la final Flamengo Mineiro Ahí se puede dar Ahora Hernán Mira que En Peñarol Paranaense Te canto el video Facundo Torres Volante Muy interesante De Peñarol Ojo con él El goleador Álvarez Martínez Ojo con él Joani González El lateral derecho De Peñarol Jugadorazo Y en Paranaense Pilas pues Mosca Con Nicao Que juega Terence Juega bien Un extremo El uruguayo Sí Nicao Ah no Y Tandens ¿Cómo se llama? Sí El volante Terence Terence Está en la selección Terence Está en la selección Está en la lista Y Bisoli Bisoli Bueno Bisoli es un pelado Que era de las divisiones menores De Sao Paulo Está haciendo goles Con el Paranaense Ojo pues Con Bisoli Ay 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 Hola Me canso pues No es que te iba a contar Hombre Que me hablaste De ese jugador Que está viejo Pero te voy a dar un dato Hay por lo menos Seis jugadores Uruguayos Que fueron de selección De la época De Tabárez Pues claro que Tabárez Lleva 10 años Ahí no Pero te voy a dar Los apellidos Sí señor Areva Los Ríos Gastón Ramírez Lo conozco con mangas Hace rato Bueno ese Gastón Ramírez Estuvo en Italia Hasta hace poco En Sampdoria Un zurdo Un zurdo Que jugó en Peñarol Y en Boloña Jugó en Southampton Está el Japo Rodríguez Ese es el japonés El japonés Jorge Rodríguez A él le decían el japonés Y se quedó como Japo Ese jugador Es un volante Es un interior zurdo Un interior o extremo Que jugó en River de Uruguay Y en Palestino de Chile El Japo Rodríguez Y tengo otro uruguayo Juan Zurraco Que tiene 34 años ya Y Media punta Este sí es el otro más conocido Que jugó en Brasil Y en Chile creo Mauricio Victorino Defensa que era Uy que jugador 38 años Era buenísimo Pero mira Martín Pero se lesionaba mucho Bueno pero es que a todos estos jugadores Victorino Todos estos jugadores Los cogió la noche De un momento a otro Se les acabó la carrera Nadie los contrata Victorino era una locura En Universidad de Chile Y en Cruzeiro Y en Cruzeiro Estos jugadores Estos jugadores están sin equipo Estos jugadores están sin equipo Martín Como este programa a veces adopta posturas de pulpito Mencionar a estos uruguayos Es para decirle a la audiencia Mire Prepárese para el retiro Que le puede pasar a un jugador Hombre Estos tipos están ahora Llorando Porque se quedaron Nadie los llama Nadie los contrata Y ellos creen Que pueden seguir jugando Es decir No estaban Martín Preparados Con el retiro Vos me nombrabas Areva Los Ríos Areva Los Ríos Tiene ya 39 años Estaba en Guatemala Estaba en Guatemala Que locura Recordemos Areva Los Ríos Volante de marca importantísimo En Palermo En Monterrey En Botafogo Fue tremendo Tremenda la carrera Y Gastón Ramírez Un volante zurdo Que está joven Hernán Tiene 30 años Pero pero Y sin equipo Un muy buen jugador Te faltó anotar La característica De Areva Los Ríos Era Pegue Y vuelva Y pegue Es decir En esa zona Si te laceraba Te maceraba Hola Martín Hombre Te volvió un magazo Como te parece Que me han escrito Desde Cali Confirmándome El fallecimiento De Tuto Chávez Que fue El hombre Que siempre En Tumaco Descubrió Los mejores jugadores Los ayudó a formar Y toda la colonia De muchachos De Empezando por Estrada Por Rendón Bueno Por como se llamaba Carlos Mesa Por todos esos muchachos Tumaqueños Les mando un saludo Cordial Cariñoso Y que recuerden Al Tuto Chávez Un hombre clave En la historia Del fútbol Tumaqueño Falleció En Cali Ya perdió El gananada 3-2 Buen partido Acá Y me paso Al aroma 1 Udinese 0 Abraham Va ganando El equipo De Mourinho 1-0 Bueno Pero Me gusta esa actitud Tuya No hay que Dramatiz Perder el gananada Me paso Para otro lado Punto Ya Te pones a explicarme No Que mirá No Ahora Ahora que se acaba El programa Ahí sí Pues me Me siento a llorar Pues Bueno Sí Pero solito Ve Por ahí Cuidado Ve Clasificó Boca Boca Junior Con los colombianos Martín Logró avanzar Y Godoy Cruz Creo que eliminó A Racing También ¿Cómo no? ¿Cómo avanzaron? Ah Bernan Quisiera me trae esa colación Ese tema Óyeme Godoy Cruz Le ganó a Racing Por penales Un partidazo ¿Vís? 3-3 Pero ganó por penales Godoy Cruz No es Racing hermano Vamos a ver ¿Qué pasa? Boca Patronato 0-0 Ganó Boca Por penales 4-2 Jugaron Campuzano Fabra y Cardona Titulares amigos Entonces estamos así Talleres Contra Temperley Se enfrenta Contra el ganador De Tigre Godoy Cruz Y hay un semifinalista Ya listo Boca Que jugaría Contra O Argentinos Juniors O Santelmo Que ha sorprendido En Copa Argentina Mira El exorcista me dice El soneto De ese cantante Y al lado De los reggaetoneros Callados No 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 O aquí me dice Rolando Rodríguez Uy maestro Se pasó de calidad Con esa canción Tema de De Romeo y Buceta Si tenías razón Y Te pasaste Me pasaste No Te pasaste Ve No Increíble Verdad No No Hernán Tremendo tema Sabes que A mi esa canción Me trae loco Desde Hola Martín Hay un oyente Que me ha mandado Varios Tweeter A vos y a mi Pidiéndonos Que opinemos algo De un periodista Franco Que tiene un problema De Censura Pero yo no he visto el video Ellos están esperando Que nos pronunciemos Pero hoy no veo el video Como Algo le pasó A ese muchacho Pues ¿Ah? Pues No No me conozco Bueno no Ya me Ya Pone que a ver Quién es Ya me pongo Hola Ya me pongo en ello Martín Ya me pongo en ello amigos El fútbol de ahora Es muy de De tipos Cerrados No disfrutan Dubán Vergara En el partido último Del Monterrey Frente a Alto Luca Iban ganando ya Fue Le tiraron una pelota así Así de cuenta Como un puntero izquierdo Que es él ¿No? Y Pasó Un pie Por detrás del otro Y paró la bola Ah no Martín Le metieron una levantada Y una patada Pero eso fue lo de menos Porque a veces El Toluca Le mostraba una amarilla Se armó Que saperoco Y que pelotera Y la conclusión No Es que Dubán Vergara Se estaba burlando De nosotros Hombre Vuelvanse Serios No hombre Es cierto Hernán Estoy de acuerdo con vos No voy a poner Ah Si yo hago un sombrerito Yo vi la jugada ¿La viste? No el tipo paró la bola Sí Eso es un recurso Exactamente O sea Ya no puede Ni siquiera Hacer divertir a la gente Porque se ofenden No Que no muestra Una pelota Hernán Un cambio de orientación Y el tipo La para Como de La para como de taco Fue una filustría Fue un adorno Fue un acorostolio Sí Como se diría Fue un firulete Fue una especie De golosina Para sus hinchas Y se indignaron Los del Toluca Entre ellos Felipe Pardo Ay Por Dios santo Delicado Y el lateral derecho Pero Martín Raúl López Y el jugador Alexis Canelo Que es un 9 argentino Te voy a decir una cosa Por favor Lo último Por favor Mira El último desplante Que vi yo aquí en Colombia Fue en un partido En Pasto Nacional Pasto Muchacho del Pasto Hizo una bicicleta Por un costado Y no que problema Estaban burlando de nosotros Recordando que el triciclo Córdoba El triciclo Córdoba Hacía bicicletas Todos los partidos Y la gente aplaudía Y se divertía Y todo No pero ahora pues Delicados todos Se ve que no Además muchas veces Es un recurso Es espectáculo Para la tribuna De verdad Eso a mí A mí me parece Que no tiene presentación Y eso se ha vuelto Eso se ha vuelto Una costumbre No que no pueden hacer esto Que no pueden No pueden parar de taco Que no pueden hacer una bicicleta Pero por qué Y que si vos bailas después de un gol Estás ofendiendo al arquero Que no Ya no es una cosa de Ve Martín Qué pena Hay que hacer Una pausa En la W Qué trajiste Hola qué tal amigos Soy una banda Una banda que llama Mastodon Una banda de Atlanta, Georgia Ellos hacen una Como qué te digo yo Hombre por Dios santo Un metal progresivo Hacen un sludge Eso son Es como un término Que habla de residuos De desechos tóxicos No De drenajes Y basura industrial Se inspiraron en Chernobyl Entonces por estos tipos De un álbum de 2004 La banda Mastodon La canción Blood and Thunder Franklin Serrano Ese rubro Debe Rubro Debe quitarse a la nacional Que tanto daño Le ha hecho al asunto No, no Al nacional no Pero no Al narcotráfico Dice el Que vengan inversiones legales Bueno Martín Pero viene una inversión Un inversor del exterior Cómo lo chequeas Qué le pedís Es decir O qué entidad Dice un momentico Usted de dónde viene Qué quiere hacer No, claro Pero Qué plata trae No, todo eso Todo eso se puede codificar Se puede rastrear Se puede investigar Se puede ver Amigos Por Dios santo En cambio fíjate Que Fabián Calderón Me dice Hombre Sería mejor acabar Con la circunvenzada De la sociedad anónima En el fútbol colombiano Para acabar el anonimato Y los dudosos accionistas Que son Martín No le enseñé Es pura el mamis No, bueno Mister Rojo No, que los equipos de fútbol Porque aquí no hay clubes No podían ser de dos Otros señoritos Que en nuestro caso No lo son tanto Porque la mayoría Viene con relaciones Muy dudosas Aquí en cambio Hugo Arango Dice Hombre La sociedad anónima Es una oportunidad De sacar Todo el provecho Comercial Y de mercadeo Mejor dicho Martín La gente Yo tampoco Lo tengo claro Que es mejor Tener la sociedad anónima O tener detrás Un grupo inversor Es que no sé Pues en Colombia Como te digo Está muy difícil Mantener un club Si no es vendiendo No se pueden mantener Los jugadores Un equipo Falta ninja Mantener Es que aquí Clubes como tal No hay Pues están los clubes Si el Cali es un club Hernán Pues tiene Tiene tres mil Pero la mayoría Son solo equipos ¿No? Si No tienen Exacto No sé si tendrán activos Bueno Pues algunos Sí los tienen Pero digamos El Cali está al portal Del cambio de estatutos Vamos a ver Si eso se da Porque hay unos socios Que no están de acuerdo ¿No? Que llegue capital De afuera O de donde sea Le inyectan al equipo Pero es que Parece que no da espera El equipo tiene unos Importantes activos Y eso no ha dejado Que el equipo Entre en quiebra Porque tiene unos Eso ha sido Robustecido el equipo ¿No? De verdad El tema del estadio Por ejemplo Pero no No está fácil de manejar Entonces sostenerse Le toca vender Y vender jugadores Y muchas veces Toca venderlos Por unos precios Que Con el desespero Pues son muy bajos A jugadores Que se pueden sacar más ¿Te acordás del paraguayo Nelson Aedo Valdés? Cabeceador Cabeceador de área Bueno Una marranera Bueno ¿Y cómo? No es Delantero Aquí nos saludan Mira Gustavo Luna Desde el parador De dulces De la Unión Valle A 16 kilómetros De zarzal Hombre Qué bien Excelente Ah Qué bueno Un saludo allá Pero fíjate que A la melcocha A la melcocha A la melcocha De doña Mariela Baja gotería Ya vi Las melcochas de Oye Las melcochas de Doña Mariela Muñetón Pero espéreme Cuidado Hombre Que este De la luna Dice algo Importante Martín Que por eso Es que le pegan A Neymar A toda hora Porque él Le regala Espectáculo Entonces los tipos Y que probable Le dan Puede ser También Le pegan No Mira Neymar Es un jugador Digan lo que digan Que Neymar Neymar es un jugador Que cuando Necesita el equipo Cuando necesita Que alguien A bandere De verdad Lleve la bandera Del equipo Él La pide Pide la pelota Es un tremendo animal Un tremendo marrón Que finge Sí Que simula Sí Pero Jugadorazo Ese tipo juega Oiga Eso es mucho jugador Bueno me estabas hablando De Aedo De Nelson Aedo Valdés Que ya está retirado Recordando Que él jugó En Alemania Y en Rusia Y está estudiando Gerencia deportiva En Europa Pero Resolvió Hacer un partido De despedida De su carrera Y va a enfrentar A un grupo De amigos Con aquella Selección Uruguaya Perdón Paraguaya Del mundial Del 2010 La que estuvo Trabajando Entonces va a ser Que llegó Uy claro Hernán Llegó a cuartos De final Exacto Ese equipo Bueno Ya han pasado 11 años Perdió Nelsonaedo Que también Está Mira Que coincide Con el tema De hoy Esta Tiene Un inversor Ruso Que está Cerca De comprar El Hércules De Alicante De Alicante España El Juvener Juvener Hércules Juvener Hércules Y estuvo en Rusia Y ahí consiguió Claro En Rubín Estuvo Estuvo en el Valencia Estuvo en el Bueno Una cosa importante De él ¿Sabes qué fue? Fue campeón Con el Verder Bremen Luego el Verder Bremen Se despiporró Se descarracletó Ese equipo Quedó completamente Descarrilado Y Ese jugador Estuvo ahí En ese título Hernán Una locura Y él llegó A cuartos de final Con Paraguay Pierden con España Gol de Villa En ese equipo Campeón del Mundo De España Porque llegan A cuartos Mañana Pero perdieron Mañana Puedes tener el dato Creo que Claudio Pizarro El peruano Es el que más jugador Bueno Suramericano Que más jugadores Tiene En Bundesliga Aunque hay un brasileño Elber Que debe estar por ahí También Sí ¿Cierto? Elber Elber Que el guiador Fue un Fue un número El Bayern Múnich Exacto Elber Sí Bueno Pero a eso Y Claudio Pizarro Pues Claudio Pizarro Hizo Lo mejor de su carrera Fue en En Alemania En el Berder Bremen En el Bayern Múnich Estuvo en el Chelsea También Verá que Ya supiste Cómo es que le dice James No Twitter ¿Qué es lo que él tiene? Twitch ¿No es qué? Bueno Sí Ayer dije Es que switch Mucho No Pero ponerme cuidado No, no Es que La falta de ir a la escuela Ve No Es que Cuerman Cuerman Le encontró El switch Cuerman encontró Otro Otro estilo Ya no admite que le pregunte Sino que digo Voy a sacar un comunicado Y sacó un comunicado Martín Donde Cuerman dice Mire Este equipo que yo estoy formando No va a dar frutos Sino hasta dentro de dos años Le pido paciencia A la parcialidad de Barcelona Y les digo de una vez En la liga de campeones No tenemos mucho que hacer O sea El hombre ya Con todo el cuento Si lo quieren sacar Pues que lo saquen ¿No? El Barcelona Imagínate Podiendo esperar procesos Por eso Ese equipo Ese equipo Está obligado a ganar siempre Pero Martín Eso no lo van a esperar Y además Él leyó el comunicado Hernán Y salió derrapando Y ahí O sea Fue una pieza Es polvorosa Y no le avisó a Naides Le avisó a Piqué Que iba a salir Con ese comunicado Leyendo No pues por supuesto Pero yo te digo una cosa El Barcelona Si se durmió Martín Porque el Real Madrid Que es el competidor bravo Que él tiene El Barcelona En cuestión de horas Solucionó el tema Con Alaba Que era costoso Y con Camavinga Y tiene el equipo Ya más o menos Perfilado Para hacer buena campaña De falta No es el Galáctico Pero ya tiene cara Mantuvo a Benzema Y Vinicius Con un crecimiento exponencial ¿No? Como un extremo Y además goleador Entonces Sí Lo del Real Madrid Ha contratado bien También Muy bueno lo de Alaba Benzema está tremendo Mira que jugó Asensio Que nunca juega Y metió tres Golearon al Mallorca Nunca juega Asensio Últimamente Entró tres Tres pepados Tres pepasos Salvaje Oís Si el Barcelona No le gana al Cádiz Y al Levante Se va No Yo creo que él ya Está de salida Bueno Martín Te iba a contar Hombre Rafa Márquez Que jugó en Barcelona Precisamente El Defensa Mexicano El Defensa Mexicano Yo no sabía Martín Tenía en los Estados Unidos Un lío ¿Sabes con quién? Con el Departamento Del Tesoro Del Tesoro Que es como la dían de allá Le habían congelado Sus bienes Que los tiene allá Sus cuentas Todo lo tenía Desde el año Diecisiete Finalmente Vi que Pipa de Avila Entró fue O hizo Paró en Amsterdam Estaba en Holanda Hace una semana Hace una semana Un poquito más O sea que la ruta Del fue Me imagino Aruba Amsterdam Que está la KLM Supongo Ah claro Y sacó un video Diciendo que por favor Que no se fijen En lo material ¿Cómo te parece? Que fíjense En el interior De las personas Y luego sale Esta loquera No No Hola Hay un jugador Poneme cuidado Hay un jugador Esta es una historia triste Varado Se llama Maximiliano Fornari Recordando que el junior Tuvo a Oscar Fornari Que en paz descanse Bueno Este Maximiliano Fornari Se venga a atuzar Por unos Contratistas Que venden ilusiones Y se fue con uno de ellos Se fue para Grecia Porque le iban a hacer Un contrato En el Apolón Larisa Martín Llegó el hombre allá Y como te parece Que se pisó Se perdió El tipo que lo llevaba No apareció nadie De ese equipo El tipo está En la olla En Grecia Me imagino que Si hombre Buscando así como No tiene ni para el pasaje Regreso Entonces me imagino Que eran back En Atenas Los de la consulado Algo Pero este Este es para mostrar Martín Que hay mucho pelado Que se deja Pues entusiasmar Yo entiendo Y los ilusionan Y les pintan pajaritos En el aire ¿No? Maximiliano Fornari Es un interior izquierdo O extremo Izquierdo Aunque es derecho Pero juega mejor por ahí Tiene 26 años Él jugó en Sarmiento Jugó en Olimpo Jugó en Ferro Jugó en Los Andes Él terminó Descollando En el Atlético Güemes En la Primera Nacional Argentina En la primera vez En la Segunda División Hola El Apolón El Apolón de Larisa Se fijó en él Que es de la Segunda División Griega El tipo le firma A unos representantes Que negociaron Con el equipo griega Llega A Larisa A 350 kilómetros De Atenas Hernán Sí Y lo dejan Abandonado Hombre por Dios Sin dinero Ha tenido que dormir En la calle En la plaza central De Larisa Pero Martín Y esos contratistas Se llevaron El case En la Primera Plata ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro no? ¿Unos pícaros? No No ¿Unos corsarios? ¿Unos filibusteros? Carlos Andrés ¿Unos vampiros? ¿Unos chupasangre? Ven, ponerme cuidado Creo que es la primera vez Que Carlos Andrés Penal Escribe Dice Escuchar En un programa deportivo Mastodón Gracias No, porque es locura ¿Qué fue lo que? Es que Mastodón Trae yo ese grupo Yo lo traje una vez No Pero pasó Pasó inadvertido Desapercibido Porque vos casi No lo dejaste Ah, es culpa mía ¿Qué tiempo va? Entonces No ¿Qué tiempo va el Roma? Lo veo patinando al Roma ¿Viste? Lo veo patinando La Roma La Roma La Roma 1 Uy, Inés es 0 Esta pregunta Martín Me llega esta pregunta De Felipe Soler ¿Cuál ha sido el técnico colombiano Que más títulos Ha ganado En Colombia En la liga? La respuesta es sencilla ¿O no? Gabriel ¿Qué pregunta tan? ¿Qué pregunta tan? ¿Tan loca? No, mentira Es una muy buena pregunta Si no El que vos ¿Quiabas a decir cuál? Ochoa Uribe Ganó con millonarios Ganó con millonarios Como jugador Y como técnico Ganó con América Y ganó con Santa Fe Títulos Pues mira Ochoa Ganó 13 títulos Hernán Fue técnico del 59 Del 90 Sí Él ganó 5 títulos Con millonarios Uno con Santa Fe Y 7 con América Exacto Una locura Sí Él era de un pueblo En Antioquia Espérate Eh Sopetrán Sopetrán Ay de allá Era uno de los cantantes De otro antaño hombre De Sopetrán Sí Sí señor Me parece No estoy seguro Perdón si me Si me equivoco Pero creo que él era De un pueblo De esa población Sopetrán Que llama Sopetrán Martín te hago una pregunta Muy bien Lochoa 13 ¿Cuál es el segundo? Osorio O Rueda O el Chiqui O Pinto Oye Hernán Qué bonito Qué bonito Cuestionamiento El que El que Nos has traído ¿Sabes? No sí Me ha dolido la cabeza Osorio Sí Mira Yo veo que atacan Mucho Osorio Pero hombre La gente El señor ha ganado El señor Ha sido un hombre En fútbol ¿Cuántos títulos Ha ganado Hay que respetar un poco Juan Carlos Sí listo Que se está equivocando A veces No importa Juan Carlos Osorio Tres ligas Dos copas en Colombia Aquí estoy viendo Una superliga Una liga con 11 caldas Siete títulos O sea que tiene cuatro campeonatos Uno con cantas Tres con nacional Tiene cuatro Uno puede criticar a Osorio O el que sea Pero mira que él Ha ganado en el campo Uno desde acá Uno dice Critica Pero uno acá no gana estrella Lo que ha ganado Lo gana allá adentro Porque hacer allá adentro Es muy Allá sí es difícil Porque uno acá dice Pues Lo que yo te he dicho Y no gana Martín Es lo que yo te he dicho Uno gana acá con cara y sello No mira Uno acá gana con cara y sello El tipo va allá al campo Y allá Allá es que es la verdad Ya ya Tranquilízate Es que vos En un tablero Con fichas magnéticas Ganás el partido Pero anda a ganarlo Allá adentro Te voy a contar esta Él ha ganado allá El hermano Él ha sido técnico de México Yo creo que Hombre Bajémosle a la agresividad Con Juan Carlos Bueno Déjamelo Me falta el dato de rueda Pero antes de rueda Te cuento un dato Una vez asistí yo A una rueda No A una charla Que dio el médico Chorio Con el plantel En un partido Con Botafogo Y me acuerdo que En el tablero Porque en esa época No tenía magnéticos En el tablero Ahí está apuntada Con tiza Dijo al final No me lo vas a creer Dijo Así como planteo el partido Esto termina Cero a cero ¿Sabes cómo terminó el partido? Cero a cero El hombre Pero yo digo En el tablerito Ganan Todos los técnicos Los partidos Anda a jugarlo Anda a jugar O uno Digamos Comentando Claro Esto es muy apasionante Entonces uno discute Por acá y por allá Y acuya Aquí me pregunta Mauricio Pedras Y uno acá hablando Hablando por acá En un roto De lo que va a hacer O va a dejar de hacer O lo que hizo mal O lo que hizo por Dios santo Mauricio Pedras Está aterrado ¿Cómo hace usted Para entender Ese dialecto De Martín? Pues hermano Me toca aquí Como adivinar Y atar caos Ve pero no me diste No me diste los No me diste los títulos De Reinaldo Rueda Que también ha ganado O no O Pinto No Pinto que Creo que tiene más Pinto A ver Pinto A ver Hernando Pinto ganó Lo que pasa es que Pinto es una locura ¿Ves? Pinto Uy déjalo Déjalo esquieto 9 títulos Pero Él ganó en el Perú Con Alianza Sí Pero es que No lo que pasa es que Claro La pregunta que vos decís Es que en Colombia ¿No? Pero no importa Pinto ganó En En Con Alajuelense En Costa Rica Ganó 3 títulos Con Táchira Ganó 2 títulos 5 Ganó Con Alianza Lima 6 Con Cúcuta Otro 7 Y ganó unos torneos Continentales Con Costa Rica 2 Bueno Digamos que En clubes Sí me entendés Sí te entendí Perfectamente Bueno Me faltó Rueda Ah y Maturana Rueda Rueda ganó Bueno Copa Libertadores Ganó Ganó Liga Copa Ah Martín Aquí Aquí nos Ve Jorge Madrid Nos dice No El médico Echoa Nació en Sopetrán Ah no Sí Sopetrán Sí Correcto Confirmó Sí Ese es el pueblo Que es uno de los integrantes Del dueto de antaño Me dijiste Sí Y de allá es Carlitos Gaviria Hombre Pues será el jugador Aquí me dice David Santiago Supongo que el jugador Ah ¿Cierto? Sopetrán Carlos Gaviria Se destrabió el camino A Osorio Que no gana Pregúntanos Qué delicioso maíz ¿No? Qué delicioso maíz Hay ahí en Sopetrán Es una delicia También El ganado porcino Y Martín ¿De qué estás hablando? Una excelente leche Una excelente cuajada Venden por allá Y ¿Vos comes Esa cuajada ¿La comes caliente con miel? ¿O fría? ¿Vos de fría? Con melaza No Con melaza Con Miel de purga pues Vé Con caramelo Vé Echaron Vé No hombre Es que tenía un cuento Echaron ¿Te acordás A Sconsabal Un defensa que trajo El Medellín alguna vez? Pues A Sconsabal Se lo trajo hace como Se lo trajo hace como 15 años Un central Sí Que estaba de técnico Ahorita Los 6 años De Unión de Antafé Lo bombearon Sí señor Vé Y Somoza Que era un asistente Era un jugador de Vélez Alfield Y era asistente de Ruso en Boca Parece que es el que hace Se hace cargo de Gimnasia y Esgrima Bueno Martín Bueno Somoza Sí señor Asconsabal Mira que Asconsabal Fue muy buen técnico Con Atlético de Tucumán Pues Mira que lo clasificó A Libertadores Lo mantuvo en primera Fue una hazaña Porque era un equipo Que no había invertido Pero en Unión de Santa Fe Pues hombre No se pudo consolidar Perdió con Gimnasia Esgrima La Plata Partido en el que jugó Carbonero Y ganó 1-0 Gimnasia Y lo sacaron Mancilla Estuvo en el banco Hola Martín Renovó contrato Adrián Ramos El jugador de la América Hombre Muchacho Profesional Serio Ese muchacho El tipo Excelente 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 Sí Está excelente En todo No El jugador Y sobre todo Un ejemplo Hombre Para la gente joven Hola Martín Hola Martín ¿Sabes quién se me perdió? Estoy metido en el tema De Sopetran Estoy metido en el tema De Sopetran 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 para acá Que Sopetran para allá ¿Qué se haría ese arquero? ¿Qué se haría ese arquero? El brasileño Que estuvo en la América Que pintaba bien Neto Volpi Era que se llamaba Ese se perdió Sí Ese estaba en Japón Y después volvió Para otro lado Creo que estaba ¿Sabes qué? Creo que estaba en Peñarol Me parece que sí Pero no No lo veo Que lo tengan mucho En cuenta Bueno Sí Uy Martín No, no está Pero está Sí Hernán ¿Qué llegó? Está en Peñarol Bueno Neto Volpi Él estuvo en Japón En Japón Bueno Bueno, espérate que llegó Don Yamit Palacios Yamit, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? Yamit No está Y no me ha dicho Don Yamit No, no está No, pero déjalo Déjalo que también tiene derecho al trancón El hombre Yo quisiese Yo quisiese que me hablase de ¿De qué? Que hablásemos de Sopetran No Pero no está Eso queda Eso queda Mirad Martín Ahí está Yamit Estoy en Bucaramanga Y algo pasó con la conexión Pero ahora sí Por fin Abrimos el canal Como corresponde Los satélites Si vio usted Cómo son las personas Si vio que el hombre Ahí se aprovechó Yamit Haciendo, ¿no? Haciendo Sí, sí, sí Estaba ganando tiempo Exacto Como Neymar Como Neymar Sí No, y además El hombre El hombre de cierta maldad Como quien dice Este lo aviento No ha llegado No ha llegado No, señor Usted ha puesto de transmisión En Bucaramanga Hace una hora Sentado esperando este Contacto con ustedes Don Hernán No creo que esté muy complacida La comunidad de Sopetrán Porque Martín Se ha estado inventando Unas cosas que no son ciertas Si es verdad Que el magistrado Carlos El magistrado Carlos Gaviria Díaz Nació allá Que es verdad Era Carlos Gaviria Porque es que Ya me, perdóname Porque es que yo Cuando él me escribió el señor Yo me pegué pensando En Carlos Gaviria Un lateral Que fue también Un jugador profesional Y por eso pregunté Será Carlos El magistrado Carlos Emilio Gaviria Díaz Que como usted recuerda Fue candidato a presidencia Era un hombre muy prestigioso En el mundo de las leyes El hombre de la barba Y lo otro es que allá Pues lo que yo recuerde Martín Eso es tierra caliente Allá lo que vos decís Que maíz Que cuajada Eso no Sopetrán es la tierra De las frutas Allá lo que hay Mucho mango hermano Ah, vea No, bueno Bueno, está bien No quise ofender Es posible que en la parte alta Que limita con San Pedro de los Milagros Es posible que allá Haya pues sí Ganado vacú Ganado lechero y tal Pero Yamin Bueno y me parece Que en México también Pero mira Yamin Lo que pasa Ahí cerquita Es que si voy a preguntar De Larisa Grecia Él sabe De Sopetrán No tiene ni idea No, no, no No hay en San Jerónimo Y en México Por favor En San Jerónimo Buen Tamarindo Es lo que hay Sí señor Ay Buen Tamarindo Es muy importante Es muy importante lo que dice ¿Es hacia la Meca ¿Es hacia la Meca? Mirando hacia la Meca No sé Pero sí Sí, creo que sí Sí Claro Pero bueno Tendremos esta tarde también Don Hernán Al autor de una novela gráfica Que se llama Colombia 86 Una novela gráfica Inspirada en la ilusión Que causó en el país Y después la frustración De la realización Del Mundial de Fútbol Y hablaremos Excelente La gente de una película Colombiana Rodada en Monpox Martín ¿Vos decís Monpox o Monpós? Yo digo Monpós Monpós Ah, bueno ¿Cuál es parte de nuestro menú Esta tarde? Para que se queden conectados Por favor A la hora del regreso Que hoy transmite O es conducida desde Bucaramanga Ah, qué bien Yo digo Flit Yo digo Flit Ocupes No Necesito Flit No Y quedo completamente Plot Bueno, un saludo A todos los sopetraneros Ay, Dios mío En vez de saludar A los bumangueses A la ciudad bonita De Colombia Bueno No, también, hombre Pero es que estamos Hablando de sopetran Hoy sopetran Fue protagonista Del programa Y a mí, de todas maneras Suerte hoy En la transmisión Desde Bucaramanga Para la W Y a los oyentes Les reiteramos la invitación Permanezcan aquí Un saludo ¿Por qué? Un saludo allá En Bucaramanga, Hernán A todos Ah, ya No, este sí Eh, más saludable Que la hierbabuena, hombre Creo que Feliz Vente Tuvo unas discotecas Allá en Bucaramanga Eso sí es lo suyo Bueno, Vente Investigé Feliz Vente Y señoras y señores Ya llegó Ya lo oyen A don Yamit Palacio Con sus historias Y su gente Caracol Podcast 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 Gracias.